Tocar Terrorista Terrorista, terrorista Terrorista, terrorista Terrorista, terrorista Terrorista, terrorista Tú no soy bien como artista El sol pone nuestra pared Que me golpea el día de la noche El que pone un lenguaje Una estupenda es una forma de ser Que te obliga a estar marado A vivir automarginado Con el cabo está el futuro En la sociedad que os habéis gozado Terrorista, terrorista Vosotros fascistas Vosotros fascistas Terrorista ¿Quién es terrorista? Tú, vos, 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 vos fascistas ¿Quién esperas que luche por ti? El ejército, la Guardia Civil Ya no existen los milagros Ya que joven En las manos Solo traen otras caretas Pero son los mismos amor Ponemos la cabeza Todo en las manos Todo en las manos Terrorista, terrorista Terrorista, terrorista Que te golpea el día de la noche Que te pone un lenguaje Una costumbre es una forma de ser ¿Quién se obliga a estar marado? A vivir automarginado ¿Dónde está vuestro futuro? Que la sociedad nos habéis votado ¡Chucidad! 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 Toda la mañana, salgando por el barrio Toda la mañana, camino y bajo Algo ha ocurrido, en el supermercado La gente corriendo, de lado a lado Pánico en las calles, allá por donde vas Pánico en las calles, ¿y dónde estás? Pánico en las calles, allá por donde vas Pánico en las calles, uno de más Pánico en las calles, uno de más Pánico en las calles, uno de más Pánico en las calles Cuatro capuchados, están los tiempos fuertes Cuatro capuchados, atrichelados Llegó la policía, se quedan entre rejas Y se quedan en la bañera, en comisaría Pánico en las calles, allá por donde vas Pánico en las calles, uno de más Pánico en las calles, allá por donde vas Pánico en las calles, uno de más Pánico en las calles, uno de más Pánico en las calles Arigón las calles Arigón las calles No me pas Arigón las calles No me pas Arigón las calles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!